Hola Este tipo de panqué se puede utilizar muy bien para el desayuno, para la merienda en la tarde, con un cafecito, para mandar a los niños al desayuno, puede ser en frío y puede ser en calor, así que es un gran panqué. Vamos a la receta, panqué de plátano, aquí vamos. Lo primero que debes de hacer es prender tu horno a 350 grados para empezar a calentarlo y que esté listo para cuando nuestra mezcla esté preparada, lo podamos meter inmediatamente al horno. Segundo paso, necesitas un bowl grande donde puedas mezclar todos nuestros ingredientes húmedos, vas a necesitar 4 plátanos que estén ya con estas manchitas negras. En general los plátanos se tienen que comer así cuando están en este momento, si los comes muy amarillos es muy pesado para la digestión, entonces yo siempre voy al súper y compro todos los que casi nadie quiere, esos yo los agarro y son los que necesitamos para esta receta. Vas a pelar los 4 plátanos y los vas a poner dentro de tu contenedor. Una vez que ya tienen los plátanos aquí dentro, a mí me gusta utilizar un tenedor para machacarlos, puedes usar una espátula, puedes usar una cuchara, lo que más fácil se te haga. A mí en general un tenedor es lo que más fácil me viene y sobre todo que no tiene que ser tan difícil porque si ya estaban en su punto esos plátanos con las manchitas negras, tendrían que deshacerse inmediatamente en cuanto a los toques. Hacer brazo, mira, se me está marcando ya de tanto machacar el plátano, ahí va, ahí va. En teoría tendría que quedar esta consistencia como de puré. El siguiente paso es agregar media taza de azúcar morena, azúcar brown sugar. En general la azúcar morena tiende a ser un poco más sana que la azúcar blanca porque está menos procesada. Todo lo que es blanco ya pasó por muchos procesos y entonces le quitaron a ese alimento todas las propiedades y todos los beneficios que tenía. Traten siempre de escoger las cosas que no sean blancas. Una vez que ya tienes tu media taza, va dentro de la mezcla de plátano. Después vamos a agregar el extracto de vainilla, dos cucharaditas y por último vamos a agregar un cuarto de taza de la leche vegana que ustedes quieran. Puede ser de almendra, puede ser de arroz, puede ser de coco. A mí lo particular me gusta mucho esta de cashew porque es más cremosa. Las otras siento que son más textura agua y va dentro del mismo bowl. Una vez que ya tienes todos los ingredientes húmedos dentro del bowl, a darle otra vez. Ya descansaste el brazo un ratito, así que va de vuelta. Van a poner ese bowl al lado y van a tener un nuevo bowl en donde vamos a poner ahora los ingredientes secos. Vamos a empezar con la harina. Para esta receta vamos a necesitar dos tazas de harina. En este caso yo utilicé harina gluten free. Vamos a agregarle a la harina una cucharadita de baking soda, que es lo que nos va a ayudar a que este panqué tenga buena consistencia. Y va dentro. También vamos a agregar una cucharadita de canela. Échele canela a todo lo que coman ustedes. Y por último vamos a agregar media cucharadita de sal. Yo en esta ocasión uso sal de Himalaya, una que es rosa, que una vez más es lo más sano posible. Una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes secos, simplemente hay que darle una movidita. Esto lo pueden ir mezclando con una cuchara o un tenedor, lo que tengan. Yo en lo particular lo voy a hacer con mi batidora porque la tengo a la mano y siempre me ayuda a quitar más grumos que lo que yo quito con mi mano. Pero si ustedes no tienen batidora, a darle con la mano. Una vez que ya batimos todo, estamos listos para pasar nuestra mezcla en el envase que ya le pusimos aquí su protector. Y le puse un poquitito de aceite de coco para que no se pegue. A mí me gusta usar mucho estas paletitas porque ayudan mucho a rasparle bien. Una vez que se hornea el panqué, quede todo más parejito. Vamos a meterlo al horno. Y se va a quedar aquí por 45 minutos. Una vez que pasen esos 45 minutos, van a sacar con mucho cuidado el panqué y le van a poner una capa de aluminio. Lo vuelven a meter al horno por otros 10, 15 minutos. La razón por la cual ponemos el aluminio es porque por debajo y por dentro se necesita seguir cociendo, pero ya no queremos que se queme lo de adentro. Y también sirve para mantener el calor y se cosa más rápido. El secreto es que cuando tú metas un palillo o un cuchillo dentro del panqué, a la hora que lo retires, no tiene que tener nada de masa en la superficie del cuchillo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar que se enfríe un poquito. Tú lo podrías comer en caliente si es lo que quieres. Yo lo voy a utilizar para mañana en el desayuno. Con mucho cuidado vamos a sacar con el plastiquito que pusimos, para eso sirve también, pasarlo a esta especie de rack de aluminio porque eso va a dejar que al quitarle el papel va a respirar el panqué por abajo y se va a enfriar mucho más rápido. No les puedo decir lo rico que huele esto. Pues aquí está el panqué de plátano. Muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustó este video, por favor denle un like y suscríbanse para ver más contenido de este tipo. Si tienen algún request, dudas, comentarios, por favor háganlos en la descripción. Y nos vemos la próxima semana con más y más de Etza Wellness. Gracias por estar aquí. Gracias.